Inca Garcila Zodela Vega, crónicas de un encuentro cultural. Bienvenidos a este video especial sobre la vida y obra de uno de los escritores más destacados de la época colonial en América Latina, el Inca Garcila Zodela Vega, conocido como el Inca. Su historia y su legado literario han dejado una huella indeleble en la literatura y la cultura hispanoamericana. Acompáñenos en este viaje por su vida y sus obras más notables, los comentarios reales y la florida del Inca. Gómez Suazo de Figueroa, o más conocido como el Inca Garcila Zodela Vega, nace en el 12 de abril de 1539 en la ciudad de Cusco, Perú. Fue hijo de la princesa Inca Chimpuoglio y del conquistador español Sebastián Garcila Zodela Vega, lo que lo convirtió en un mestizo y en un testigo privilegiado de dos culturas en constante interacción. Esta dualidad cultural marcó profundamente su vida y su escritura, pues desde pequeño recibió una educación bilingüe y bicultural aprendiendo tanto el español como el quechua y por supuesto las tradiciones de ambas civilizaciones. En 1560 a los 21 años decide viajar a España en busca de mejores oportunidades. Allí se dedica a la carrera militar y participa en varias batallas. Sin embargo, Garcilaso nunca olvida sus raíces incas y mantiene un profundo amor por su tierra natal. Es en España donde se interesa aún más por la literatura y la historia y comienza a escribir su obra más famosa, los comentarios reales de los incas y la historia general del Perú. En ellas, el inca Garcilaso de la Vega relata con orgullo y admiración la grandeza de su pueblo originario, así como los acontecimientos de la conquista y la colonia. Es así como en 1590 se retira del ejército y se dedica al estudio de la historia y la literatura. Para 1605, a la edad de 65 años, publica La Florida del Inca. En ella se relata la expedición del conquistador español Hernando de Soto a la península de la Florida en el actual territorio de los Estados Unidos, entre 1539 y 1543. Este relato histórico literario narra la aventura basándose en testimonios de soldados como Gonzalo Silvestre y Alonso de Carmona y otras crónicas de la época. La obra reflexiona sobre la cristianización y la incorporación de la Florida al imperio español, mostrando erudición y talento literario en su estilo elegante y culto. Dividida en seis libros, la crónica captura el espíritu de una época de exploración y descubrimientos. Sin embargo, La Florida del Inca tiene una recepción mixta en la época. Por un lado, es elogiado por su calidad literaria y valor testimonial sobre la expedición a Florida, así como por defender a los indígenas americanos. Por el otro, también se le cuestiona garcilazo en la veracidad de sus fuentes y sus intenciones. No obstante, con el tiempo la obra se establece como una obra de maestra de la literatura hispanoamericana y una valiosa fuente para el estudio de la historia y cultura de los pueblos originarios de América del Norte. Cinco años después de la publicación de La Florida del Inca, Garcilazo publica su más reconocida obra, Comentarios Reales de los Incas. En esta relata la historia de los incas desde sus orígenes hasta la llegada de los conquistadores españoles. Narra la historia, las costumbres y tradiciones del antiguo Perú, especialmente del imperio incaico basándose en fuentes orales, documentales y terrorísticas. El libro se publica por primera vez en Lisboa en 1609. Con esta obra, el inca Garcilazo pretendía mostrar la grandeza y la civilización de sus antepasados, así como defender su identidad mestiza. Y lo consigue, pues su obra logra ser traducida a varios idiomas, siendo elegiada por su estilo elegante y su interudición. Comentarios Reales tienen una gran difusión y aceptación entre los lectores europeos que se interesaban por el mundo exótico y desconocido de los incas. Por otro lado, la obra también genera críticas y censuras por parte de algunos sectores de la sociedad colonial, que veían en ella una apología del pasado indígena y una amenaza para el orden establecido. Algunos cronitas españoles cuestionan la veracidad y la autoridad de Garcilazo, acusándolo de idealizar a los incas y de ocultar o distorsionar los aspectos negativos de su cultura. Es así como se prohíbe su lectura en el Perú por orden del rey Toledo en 1616. Estas controversias se prolongan hasta el siglo XIX cuando se empieza a valorar la obra. Delinca Garcilazo desde una perspectiva más científica e histórica, reconociendo sus aportes y sus limitaciones. Hacia 1916 Garcilazo se encuentra luchando valientemente contra una afección pulmonar que lo aquejaba durante largo tiempo. Pero finalmente, la muerte se lo lleva de este mundo. Este notable escritor e historiador mestizo deja del mundo el 23 de abril a la edad de 77 años en la ciudad de Córdoba, España, donde había residido gran parte de su vida. Su legado perdura hasta nuestros días y como testimonio de su importancia, su cuerpo es sepultado en la mezquita catedral de Córdoba. Una imponente educación conserva su tumba hasta esos días como un recordatorio del gran hombre que fue y del invaluable aporte que hizo a la literatura y a la historia del Perú y América. No obstante, la obra de Garcilazo no se detiene ahí, pues un año después de su muerte se publica póstumamente Historia General del Perú, la cual está dedicada a la Virgen María. Es la continuación de los comentarios reales de los incas y narra el periodo de la historia del Perú que va desde la llegada de los españoles hasta la ejecución del último inca de Vilcabamba, Tupajamaru I, en el año de 1572. El autor se propuso nuevamente en esta obra enaltecer su herencia hispánica, así como su ascendencia indígena. La obra está dividida en nueve libros y contiene una gran cantidad de información sobre los acontecimientos políticos y sociales, culturales y religiosos que se dieron al Perú colonial. Es considerada una de las obras más importantes de la literatura peruana y americana y una fuente valiosa para el estudio de la historia andina. En fin, el legado del inca Garcilazo de la Vega perdura hasta nuestros días. Sus obras han inspirado a generaciones de escritorios y estudiosos interesados en conocer más sobre la historia y las culturas precolombinas. Su enfoque intercultural y su deseo de promover el entendimiento en las culturas han dejado un impacto significativo en la forma en que se despide y se comprende la historia de América Latina. El inca Garcilazo de la Vega, un hombre que abrazó su herencia mestiza y cuya pluma se convirtió en puente entre dos mundos. Su vida y sus obras nos recuerdan la importancia de valorar nuestra historia y apreciar la riqueza cultural de América Latina. Gracias por unirte a nosotros en este recorrido por la vida y el legado literario del príncipe de los escritores del nuevo mundo, el inca Garcilazo de la Vega. Esperemos que esta mirada a su legado haya sido enriquecedora y motivadora para seguir explorando el mundo de la literatura universal. Hasta la próxima y muchas gracias por habernos visitado. Gracias. 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 Gracias.